Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo Facebook Live del sector gestión pública de la administración distrital. Hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante que tenemos en nuestro plan de desarrollo que tiene que ver con Bogotá, una ciudad inteligente. Como desde nuestro plan de desarrollo y en la propuesta que hoy estamos poniendo a su consideración y queremos discutir con ustedes, tenemos diferentes acciones que llevan a que nos modernicemos como ciudad en términos tecnológicos, de comunicación, de herramientas TIC que nos permitan, primero, una mejor gestión hacia el público, pero segundo, ser una ciudad más moderna, una ciudad más efectiva y una ciudad más eficiente. Y en ese sentido entonces hoy estaremos discutiendo ese tema que lo tenemos presente en nuestro plan de desarrollo. Bogotá, una ciudad inteligente, es el nombre de nuestro Facebook Live de hoy. Para comenzar entonces los invito y las invito a que miremos un video introductorio. Vivimos uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia reciente. La emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus tiene prueba nuestras prácticas más cotidianas. Los niños no van al colegio ni los jóvenes a las universidades. Tampoco podemos reunirnos para trabajar ni para festejar. Esto nos ha obligado a cambiar nuestras formas de relación y comunicación y ha sido una oportunidad para cuidarnos y cuidar de los nuestros, volver a lo esencial y a nuestros hogares. Por eso, desde el sector de gestión pública del gobierno de Bogotá, hemos dispuesto escenarios virtuales para adelantar la socialización del plan distrital de desarrollo. Las tecnologías de la información y la comunicación deben estar al servicio de los ciudadanos y es una prioridad para nosotros transformarlas y convertirlas en la mejor herramienta posible para todo Bogotá. La Alcaldía de Bogotá mejorará la calidad de vida de sus habitantes dentro del entorno de tecnología e información trabajando desde cinco frentes. Gobierno Abierto de Bogotá, un modelo participativo y transparente donde la tecnología le permitirá al ciudadano interactuar con nosotros. Agenda de transformación digital. Iniciativas en movilidad inteligente, analítica de datos para el medio ambiente y transformación digital de la salud. Todos los sectores del distrito trabajarán juntos en esta transformación. Educación para la Cuarta Revolución Industrial. Crearemos un sistema educativo a la altura de este reto. Los bogotanos tendrán las capacidades para las ofertas laborales del futuro. Economía 4.6. El emprendimiento y la innovación son vitales para Bogotá, así que en estos cuatro años garantizaremos formación digital y competencias técnicas de acuerdo a las necesidades y ofertas de un mundo globalizado. Cultura de datos. La mejor manera de tomar las mejores decisiones es teniendo la mejor información. Por esto, necesitamos aprender a analizar nuestros datos. Es un propósito del distrito desarrollar la mejor infraestructura de datos que la ciudad jamás haya visto. Trabajaremos por una ciudad innovadora, una ciudad que conecta a sus ciudadanos y facilita sus vidas. Bogotá del siglo XXI. Para poder hablar de todo esto y para poder hablar de Bogotá como ciudad inteligente, hoy está con nosotros Felipe Guzmán, que es el alto consejero para las tecnologías en la administración distrital. Felipe es la persona que en el marco de nuestra propuesta de plan de desarrollo está liderando todos estos ejercicios de volvernos una ciudad moderna, una ciudad innovadora en términos de tecnología. Hola Felipe, qué bueno que estés en este Facebook Live con nosotros. Margarita, buenos días, muchas gracias por el espacio. Le agradezco mucho a todos los que están conectados en este momento escuchándonos, con mucha ilusión de compartirles esta visión que venimos creando para sacar lo mejor de la tecnología en Bogotá. Felipe, hoy estamos con una cantidad de ciudadanos y de ciudadanas discutiendo la propuesta que tenemos en el plan de desarrollo en relación con volver a Bogotá una ciudad inteligente, con volver a Bogotá una ciudad que está aprovechando las innovaciones y las nuevas tecnologías para ser una ciudad más efectiva, una ciudad más productiva, una ciudad que genere mejores oportunidades para los ciudadanos y para las ciudadanas. Y en ese sentido quiero que conversemos un poco de cómo esto está propuesto en el plan de desarrollo. ¿Cuáles son las acciones que tenemos en el plan de desarrollo que nos van a permitir llegar hacia allá? La apuesta que estamos incluyendo en el plan de desarrollo es hacer un uso estratégico de la tecnología para transformar digitalmente a la ciudad en sus distintos ámbitos en miras de consolidar a Bogotá como un territorio inteligente. Y quiero partir de este primer concepto y es porque cuando nosotros estamos hablando de lograr que Bogotá sea un territorio inteligente nos estamos refiriendo a que no sea solo la ciudad urbana, sino la ciudad urbana, la ciudad rural y nuestra dinámica de relación con nuestros vecinos, los municipios vecinos y los departamentos de la región central que realmente construyamos esa visión de cómo ponemos la tecnología al servicio de las personas. Bogotá, territorio inteligente lo concebimos como todas las capacidades que se le generan a las personas para tomar decisiones inteligentes. Queremos tener ciudadanos que sean transformadores y nuestros esfuerzos respecto a Bogotá, territorio inteligente tienen que centrarse en poder darle esas condiciones y esas capacidades a los ciudadanos. En ese sentido hemos planteado, lo primero que hemos partido es saber que eso no lo vamos a lograr en cuatro años y que las bases que estamos lanzando en Bogotá, territorio inteligente, buscan que pongamos la tecnología al servicio del cumplimiento de los ODS en la ciudad, pero adicionalmente que la tecnología nos permita que esa generación que están haciendo hoy y que en el 2038 cumplirá su mayoría de edad sea como esa generación full equipo, gracias a que, entre otras, ha logrado tener desde la tecnología todas las oportunidades para hacer lo que quieran hacer. Esta vista de Bogotá, territorio inteligente, la estamos incluyendo en el plan básicamente a través de seis componentes. Primero, construiremos colectivamente la política de Bogotá, territorio inteligente, nos pondremos en cuenta, nos pondremos de acuerdo sobre eso que significa para los distintos grupos poblacionales, para los distintos territorios, pero mientras damos esa discusión hemos priorizado cinco frentes de acción. Lo primero que consideramos esencial es poder cambiar la forma como nos relacionamos con los ciudadanos y eso lo vamos a saber a través de GAO, que es gobierno de Bogotá, la próxima semana tendremos un espacio solo para hablar de GAO, pero solo quiero aportar que desde la tecnología vemos que le podemos aportar mucho al concepto de GAO, desde poner al servicio las nuevas tecnologías para acceder a datos de información de forma más eficiente, activar ejercicios de control ciudadano, lograr que haya participación incidente en la ciudad, por ejemplo, en presupuestos participativos. Y creo que lo más importante es lograr ver cómo llegamos con la tecnología a los espacios donde hoy están las personas, que son las redes sociales. Cómo realmente volvemos las redes sociales a esos espacios, no solo para escuchar a las personas, sino para poder co-crear con ellos la ciudad que estamos buscando. El segundo eje que hemos priorizado para trabajar en estos cuatro años y que estaremos valorando desde el plan de desarrollo, es todo lo que tiene que ver con educación para la cuarta revolución industrial y la transformación digital de la educación. En una agenda que trabajaremos de la mano de la Secretaría de Educación, queremos generar el talento a corto, mediano y largo plazo que necesita la ciudad para sacar todo el provecho de un entorno de transformación digital de cuarta revolución industrial. Es aquí donde veremos que conceptos como la generación de competencias específicas, los procesos de reentrenamiento, estaremos trabajando en estrategias coordinadas alrededor de todo este tema para lograr cerrar la brecha de talento que tenemos. Necesitamos saber qué es lo que efectivamente requiere la ciudad en los talentos de las personas para poder generar los incentivos necesarios para que esto se dé. El tercer frente estratégico es el que tiene que ver con el aprovechamiento de la tecnología en todas las economías de la ciudad. La Secretaría de Desarrollo Económico viene liderando una gran agenda por dinamizar el ecosistema de innovación y emprendimiento en la ciudad para ponerlo al servicio de las distintas economías, que realmente la tecnología nos permita generar valor para todas las personas en la ciudad. Hoy por hoy se vuelve mucho más importante teniendo en cuenta la situación en la que estamos viviendo. La tecnología la vamos a tener que poner al servicio de poder efectivamente reactivar la economía en la ciudad. El cuarto eje que hemos priorizado son las agendas de transformación digital sectoriales, donde básicamente lo que estamos es generando e identificando las iniciativas, las cuatro o cinco iniciativas que transforman cada uno de los sectores para acompañarlas coordinadamente desde la alcaldía para que de esta forma podamos transformar a Bogotá digitalmente en este cuatrenio. Para darles un ejemplo, en estas agendas venimos y encontramos, por ejemplo, en salud, todos los temas de historia clínica, claramente en movilidad, estamos viendo todos los temas de analítica, datos para mejorar la movilidad en la ciudad, estamos aproximándonos a temas como el expediente electrónico en hábitat, tendremos un portafolio de cerca de 80 iniciativas que jalaremos en conjunto como ciudad para lograr la transformación digital en la administración pública de la ciudad. Esto lo apalancaremos, estas agendas en particular, creemos que las podemos apalancar aparte con un concepto de innovación pública que buscaremos trabajar desde un laboratorio de innovación pública, que se ponga al servicio de los sectores para lograr usar nuevas tecnologías, pero adicionalmente para lograr implementarlas de forma eficiente con los resultados que esperamos. Y finalmente, el quinto elemento que hemos priorizado tiene que ver con la infraestructura de datos de Bogotá. Somos plenamente conscientes, y en cabeza de la alcaldesa lo ha expresado en distintos escenarios, los datos son lo que nos permite generar valor en el siglo XXI. Y nos permite generar valor tanto para la toma de decisiones públicas como para el desarrollo económico en la ciudad, para que los agentes económicos puedan tomar las mejores decisiones y puedan generar valores de servicios de valor agregado. En ese sentido, trabajaremos por contar con una única infraestructura de datos en Bogotá y generar las capacidades para que todos podamos aprovecharlas, claramente siempre teniendo como primer principio la seguridad y privacidad de estos datos y de esta información. Este es el enfoque que estamos incluyendo en el plan de desarrollo, Margarita, y que es el que queremos compartirles hoy. Felipe, creo que en la presentación que nos has hecho hay una cantidad de temas súper interesantes que me parece importante que podamos profundizar en algunos de ellos. No quisiera que entremos a hablar mucho de Gabo, porque como tú lo anunciaste, ya la próxima semana vamos a entrar, digamos, en detalle en relación con Gabo. Pero creo que la ciudadanía sí está muy interesada en varias de las cosas que tú mencionaste, que creo que podríamos hablar un poco más a profundidad. Lo primero es, estamos hablando de educación para la Cuarta Revolución y allí es muy importante que conversemos sobre cómo, teniendo en cuenta que hoy estamos atravesando una crisis y que seguramente cuando salgamos de la crisis vamos a tener que enfrentar nuevas ideas y nuevos procesos, cómo esa educación va a aportar para que reconstruyamos las acciones del gobierno, pero no solo las acciones del gobierno, sino también la comunidad participando en la reconstrucción y en la creación de este nuevo país a raíz de los cambios que se nos van a suscitar por cuenta de esta crisis que estamos viviendo en este momento. Sí, y yo creo que la respuesta ahí, yo la enfocaría a dos aspectos. El primero, esta coyuntura nos aceleró cosas que los que venimos trabajando en temas de tecnología hace muchos años veníamos imaginándonos que pasara. Y es cómo poner a que en los entornos educativos usemos de forma eficiente y efectiva la tecnología para estos procesos educativos. Claramente ha representado un reto gigante para las familias, para los docentes, para las instituciones educativas, pero casi que no hemos tenido opción y hemos tenido que empezar a poner a nuestros niños en dinámica de aprovechamiento de tecnología. Sabemos que tenemos brechas gigantes donde no es posible en este momento asegurar que los niños estén usando tecnología para seguir con sus procesos educativos, pero en general sí hemos logrado, primero, lograr alinear el ecosistema con toda su oferta. Ha sido muy bonito ver la forma como el ecosistema ha reaccionado poniendo al servicio de los distintos establecimientos educativos y las familias todos los recursos disponibles para que los niños puedan continuar con estos procesos educativos. Pero adicionalmente nos ha permitido aproximar a los niños a contenidos educativos relacionados con este tema, con ciencia, con tecnología, con ingeniería, con matemáticas, que realmente son estos los que creemos generan las bases a largo plazo para realmente contar con el talento que requiere el futuro, ya no muy lejano, sino próximo. Yo estoy seguro que la dinamización de la economía después de esta coyuntura en la que estamos viviendo y durante la coyuntura se va a avanzar en los talentos y en las competencias generadas alrededor del uso de la tecnología. En ese mismo sentido, todos los programas de generación de competencias específicas, los programas de certificaciones específicas, los programas técnicos y tecnológicos que están relacionados con el aprovechamiento y uso de la tecnología se vuelven cada vez más importantes. En ese sentido, en conjunto con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Económico trabajaremos muy fuerte para que desde la Agencia de Educación Superior, desde toda esta apuesta de poder alinear la oferta de educación a lo que requiere el mercado laboral, podamos empezar a generar una oferta pertinente para que los jóvenes puedan salir a aportar mucho en esta recomposición económica que vamos a tener. Qué pena, no te escucho, Margarita. Perdón, tenía el micrófono apagado. Que hay dos asuntos que me parece muy importante puntualizar en relación con lo que estás diciendo y es que me imagino que todo esto y todo este ejercicio para generar nuevas competencias, para generar nuevos programas y ponerlos en escena para poderle ofrecer a la ciudadanía un mayor proceso de formación y de educación a través de las nuevas tecnologías, pues por supuesto requiere unas infraestructuras de comunicación y unas infraestructuras que permitan que eso sea efectivo o eso cómo va a ser. Sí, digamos que para estos cinco temas en general de los que yo comentaba, tenemos plenamente claro que hay unos habilitadores transversales que debemos acelerar y que estamos ya trabajando en conjunto con las instancias pertinentes. El primero es el de infraestructura, infraestructura de calidad y servicios de telecomunicaciones de calidad. No podemos pensar en desarrollar todas estas agendas, tanto de educación como desarrollo económico, como en los distintos sectores, si no tenemos con la infraestructura y los servicios de calidad necesarios. Ahí tenemos un gran reto en el cual venimos trabajando con los operadores, con el Ministerio TIC, con la CRC y con la Secretaría de Planeación para efectivamente poder desplegar la infraestructura que necesitamos poder contar con esos servicios y ahí aprovecho para hacer un llamado. Necesitamos que los grandes aliados de esto también sean los ciudadanos. Muchas veces nos enfrentamos en los barrios a las discusiones respecto a yo no quiero tener una antena, pero quiero mejor servicio. Y eso es algo que tenemos que tener claro y es para poder tener mejores servicios tenemos que desplegar infraestructura. Obviamente con todas las condiciones de seguridad para la salud de las personas y de las comunidades, pero eso lo podemos trabajar en conjunto. Entonces, infraestructura de calidad y servicios ya estamos haciendo un trabajo conjunto. Sabemos que tenemos unas cosas por mejorar para que en el sector se pueda trabajar de forma más eficiente el tema de infraestructura, pero ya lo venimos trabajando. Pero aparte como habilitadores, quisiera resaltar otros dos. La apropiación TIC por parte de grupos poblacionales que tradicionalmente no han sacado el mejor provecho de la tecnología. La forma tan vertiginosa como los desbarrozos tecnológicos se dan en la ciudad ha llevado a que grupos poblacionales no necesariamente estén logrando aprovecharla. Queremos tener toda una estrategia de apropiación TIC enfocado a que estos grupos logren sacarle el mayor valor. Desde la lógica de darles espacios de acceso, darles espacios de formación TIC, pero acompañarlos en procesos de aprovechamiento de tecnología para ser cada día más productivos. Y el tercero que quisiera resaltar como habilitador transversal tiene que ver con la seguridad y privacidad de la información. Todas estas necesidades implican que tengamos una plena conciencia de que tenemos que tener los entornos digitales más seguros y confiables, donde la gente tenga plena tranquilidad de que sus datos no están siendo expuestos ni mal usados. Y en eso estaremos también trabajando. Y en esto veo que es muy importante también contar con la participación de los ciudadanos y las ciudadanas, no únicamente en el sentido de establecer con ellos si ellas las demandas efectivas que se necesitan en la ciudad en relación con los procesos de formación o con las capacidades que requerimos para poder enfrentar este nuevo mundo de las tecnologías, sino también en un ejercicio de convocarnos como ciudad y como sociedad para garantizar que eso que tú llamas los habilitadores, que no es nada diferente a las condiciones que se requieren para poder implementar este tipo de proyectos, pues los construyemos y los acordemos en conjunto. Y esto también está muy relacionado con el otro punto que hablabas tú en Bogotá Inteligente que tiene que ver con la economía 4.0, en ver cómo también hoy la economía de nuestra ciudad y seguramente después de esta crisis más que ahora es una economía que va a estar fundamentada y se va a estar desarrollando más de cara a las nuevas tecnologías que la economía tradicional que conocemos hasta este momento. Sí, y ahí yo debo partir de establecer como que nuestro punto de partida ha sido reconocer que Bogotá hoy por hoy cuenta con un ecosistema digital supremamente activo. En Bogotá están pasando muchas cosas en el uso de tecnología que ya están generando gran productividad a nivel económico en la ciudad. De hecho, la reacción inicial que hemos podido tener desde el aparato productivo en esta coyuntura se ha basado en el uso adecuado de tecnología que ya tienen varios de los sectores productivos, pero también toda esa economía del emprendimiento y de las startups que se han puesto al servicio de esta coyuntura en la ciudad. Yo no les miento si hemos recibido al menos 100 ofrecimientos de distintas empresas para poner al servicio sus tecnologías, sus talentos alrededor de esta coyuntura. Desde lograr complementar las cadenas de logística y aprovisionamiento. Desde lograr poner herramientas al servicio del teletrabajo y la productividad tanto en el sector público como en el sector privado. Desde ofrecer ejercicios de capacitación y generación de capacidades para que todos aquellos que tradicionalmente no habían estado acostumbrados a desenvolverse en entornos digitales para sus labores, lo puedan hacer. Entonces, sin duda lo que queremos hacer en ese sentido y cada vez va a ser más pertinente es poder focalizar nuestros incentivos, esfuerzos y arreglos institucionales para que ese ecosistema de emprendimiento e innovación crezca y se logre poner al servicio de todas las economías. De la economía informal, de las pymes, de las empresas grandes que ya vienen transformando digitalmente sus procesos, pero también para que dinamicemos cada vez más ese ecosistema de emprendimiento y tengamos cada vez más oportunidades de generación de ingresos por parte de los jóvenes emprendedores de la ciudad. Además, muy relacionado con el punto que estábamos hablando anteriormente que es educación para la Cuarta Revolución que tiene que ver también con que vamos a empezar a formarnos y vamos a empezar a tener profesionales en unas áreas diferentes relacionadas con las TICs que antes no teníamos y que por supuesto se van a enlazar de manera directa con el tema de la economía 4.0. Pero hay otros aspectos que también son muy interesantes. Y Oscar Céspedes, que es una de las personas que nos está acompañando desde el Facebook Live, hoy nos pregunta ¿pero eso de Bogotá Inteligente es exactamente lo mismo que Smart City como se proponen los objetivos de desarrollo o es una cosa un poco diferente? Digamos que está plenamente alineado. Smart City es un concepto que viene desarrollándose globalmente hace varios años. Smart City se ha relacionado con distintos marcos de referencia que han desarrollado organismos multilaterales, empresas privadas y distintas ciudades. Nosotros lo que queremos, hemos querido llevar ese concepto a tratar de aterrizarlo para Bogotá. ¿Qué significa? Para nosotros Bogotá, territorio inteligente, obviamente tiene como referencia todos los marcos de referencia que existen, pero lo queremos construir con las personas. Una de las discusiones que uno siempre tiene es cuando uno ve los marcos de referencia Smart City tiene claro qué tipos de usos de tecnología debe tener para movilidad inteligente. Cuando uno va a ver movilidad inteligente en la ciudad de Bogotá, yo estoy seguro que podemos construir 20 movilidades inteligentes distintas. Una movilidad inteligente para aquellos que se movilizan aquí en la ciudad y que necesita una reacción desde tecnología distinta a otra movilidad la que tenemos en el borde sur occidental donde muy probablemente tenemos que llegar con soluciones que efectivamente estén más enfocadas al transporte de carga, a cómo coordinar las instancias de transporte de los municipios vecinos con Bogotá. Es decir, es lo mismo en términos de que estamos alineados con el marco de referencia, pero lo queremos criollizar para que tengamos un concepto nuestro de qué significa un territorio inteligente para Bogotá desde sus territorios y sus comunidades y ahí en adelante desarrollemos todos los modelos de tecnología inteligente que quedamos. Mira, y eso que está. Aló, creo que perdimos a Margarita un momento. Ya. Margarita. ¿Ya? Sí. Qué pena, es que tuve un problema de conectividad, pero te estaba preguntando, Felipe, que eso que nos estás planteando y lo que hemos hablado hasta este momento lo estamos planteando de una manera general y lo hemos hablado de manera general, pero Guío Guerra hoy nos pregunta y en términos de las localidades que vamos a hacer una mirada particular por localidades porque ella plantea que particularmente por ejemplo en Puente Aranda tienen una de nuevas tecnologías y eso impide pues que haya un verdadero fortalecimiento de la localidad en este sentido. Sí, sin duda. Esa es una de las principales diferencias que queremos tener en nuestra visión de Bogotá territorio inteligente. La construcción de qué es Bogotá territorio inteligente y qué necesita la queremos hacer desde las localidades, desde la región y desde nuestros grupos poblacionales. Cuando vayamos a construir esa visión con cada una de las localidades muy probablemente lo que nos vamos a empezar a dar cuenta es que tenemos que partir de un problema de acceso y de infraestructura. Entonces tendremos que volcarnos a resolver cuáles son para esa localidad específica las mejores soluciones de acceso que hay. Hoy por ahí en la ciudad ya tenemos una gran infraestructura de acceso público desde nuestras zonas Wi-Fi, los puntos de acceso público que hay de internet en las distintas localidades y lo que hemos visto es que no necesariamente lo estamos usando de la mejor forma o lo estamos aprovechando. Queremos empatar esas necesidades que hay en las localidades con esas apuestas productivas de las localidades para poder empezar a desarrollar todas las iniciativas que permitan desplegarlas de la mejor forma y ese va a ser nuestro compromiso. La construcción de Bogotá territorio inteligente no va a salir desde los marcos de referencia, no va a salir desde un comité de expertos que nos acompañe únicamente, sino que la vamos a construir con las personas a nivel territorial pero también con los distintos grupos poblacionales de la ciudad. Claro, por supuesto. Y eso es lo que nos lleva es a trabajar a construir de cara a la ciudadanía y a las realidades del territorio poniendo siempre de presente las diferencias que existen entre todos nuestros en este ejercicio de volver a Bogotá una ciudad inteligente. Pero allí en ese ejercicio y en el marco de ese ejercicio también estamos hablando de una cultura diferente del manejo de los datos. ¿Eso cómo es, Felipe? ¿Qué quiere decir eso de cultura de datos a través de las nuevas tecnologías? Los datos son la base de un mundo, de un entorno digital. Realmente los datos son los que están generando valor para los gobiernos para tomar las mejores decisiones y diseñar los mejores programas y brindar los mejores servicios. Para el sector privado para brindar los mejores servicios y productos a sus clientes pero en general para la sociedad para tener una mejor comprensión del territorio y de lo que pasa. Cuando hablamos de tener que construir o de trabajar en una cultura de datos nos referimos a que tenemos que pasar por todo el ciclo de gestión de los datos para optimizarlo. Tenemos que ver cómo estamos capturando los datos de la ciudad. Tenemos que ver cómo los estamos definiendo y gestionando. Muchas veces entre dos entidades no logramos compartirnos de información porque definimos distinto algún concepto o algún campo. Ese gobierno de datos lo tenemos que trabajar unificado como ciudad para poder tener casi que un único lenguaje que nos permita hacer un aprovechamiento de todos los datos, nos permita cruzarlos y generar valor. Adicionalmente, la cultura de datos gira alrededor de tener las capacidades para hacer un mejor análisis de esos datos. y esa mejor capacidad la estamos viendo en las ciudades de distintos puntos. Queremos contar con una institucionalidad propia, casi que una empresa de servicios públicos que se dedique a la analítica de datos en la ciudad, que pueda poner estas capacidades no solo de herramientas, sino de todos los skills que se necesitan para sacar lo mejor de los datos. Los datos deben ponerse en función de toda la ciudadanía y de todo el aparato público para que como ciudad podamos generar el mayor valor posible. Claro, por supuesto, porque además se vuelve en el punto de partida para tomar decisiones informadas y para formular políticas y acciones que reflejen claramente las realidades que están ocurriendo en nuestros territorios. Hemos hablado hasta este punto de aspectos que son generales para volver a Bogotá una ciudad inteligente, pero reconocemos que la administración pública también se tiene que transformar, que tenemos que hacer un esfuerzo de cara a prestar mejores servicios a la ciudadanía utilizando las nuevas tecnologías y dentro de nuestro plan de desarrollo otra de las propuestas contundentes en términos de nuevas tecnologías son las agendas de transformación digital. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Las agendas de transformación digital las venimos construyendo con cada uno de los sectores, claramente parte de sus apuestas programáticas que desde el plan de gobierno, del programa de gobierno han estado muy claras, pero a partir de ahí lo que hemos querido es sentarnos con cada uno a identificar esas cuatro o cinco iniciativas transformadoras y cuando hablamos de iniciativas transformadoras no es cualquier proyecto de tecnología, sino es realmente el que va a cambiar la forma como se comportan los actores en ese sector gracias a la implementación de tecnología. En ese sentido, con cada uno de los sectores estamos construyendo estas cuatro o cinco iniciativas que tendrán un desarrollo y una implementación que pasa por distintos aspectos, tanto por aspectos tecnológicos que hay que habilitar o para aspectos organizacionales que tienen que tener en cuenta las distintas instituciones para poderlo implementar como por aspectos de apropiación de la ciudadanía respecto a esas iniciativas. Cuando empezamos a ver el mapa inicial que estamos teniendo empiezan a salir cosas que todos sabemos que tenemos que desarrollar pero que tenemos que ponernos de acuerdo en la mejor forma de implementarlos. Por ejemplo, todos queremos hacer analítica de datos para las mejores decisiones. Es de ahí donde surge la idea. Factoricemos casi que todas esas iniciativas de analítica de datos, trabajemos un gran proyecto de analítica de datos a nivel ciudad que se ponga al servicio de los sectores. Muchos queremos empezar a tener sensores para jalar la mejor información de la ciudad. No pongamos a que cada uno de los sectores de identidad empiece a desplegar esta infraestructura sino tengamos una única infraestructura para la ciudad que pueda capturar los datos que necesitan los distintos sectores. Varios queremos implementar sistemas de información transversales. Tenemos que asegurarnos que esos sistemas de información sean plenamente interoperables y se comuniquen entre ellos. Esto es lo que estamos tratando de tener en las agendas de transformación digital logrando desde la consejería habilitar unos aceleradores que permitan que esas agendas sean realidad. Temas de laboratorios de innovación pública, temas relacionados con capacidades de acompañamiento en arquitectura, capacidades de acompañamiento en diseño de experiencia de usuario. Hacia allá es hacia donde vamos buscando las agendas. Y yo quisiera complementar esto que está diciendo Felipe en el sentido de que las agendas también lo que buscan desde cada uno de los sectores es de cara a la ciudadanía prestar de mejor manera los servicios y ver cómo nos acercamos más a la ciudadanía con las tecnologías para hacer nuestro trabajo de manera más eficiente. Y allí me parece importante aprovechar para responder la pregunta que nos hace David Esteban Córdoba a través del chat y es ¿han pensado tener Wi-Fi gratis en las salas de espera de los supercades? Pues por supuesto David ese es uno de los temas que estamos mirando en las agendas de transformación digital del sector de gestión pública para ver cómo no sólo el supercade se vuelve un espacio que ofrece más servicios a la ciudadanía sino también por ejemplo por la vía de la agenda de transformación digital estamos viendo cuáles de los trámites que prestaríamos en el supercade lo podemos prestar en el cade virtual para mejorar la experiencia de los ciudadanos en su relación con el gobierno pero también para garantizar que podemos hacer más efectivo nuestro trabajo respetando de mejor manera los tiempos de todos en la ciudadanía entonces creo que las agendas también tienen ese sentido de fortalecer las herramientas que tenemos para relacionarnos con la ciudadanía desde los diferentes sectores y allí Felipe quisiera que nos hables un poco de esa gran plataforma que tenemos pensada montar en Gabo yo sé que vamos a hablar de gobierno abierto la próxima semana pero creo que la plataforma digital que queremos proponer a través de gobierno abierto es una herramienta muy interesante para la ciudadanía ¿por qué no nos cuentas un poco de eso? Sí Gabo la estamos insinuiendo como la gran plataforma en la cual los ciudadanos podrán comunicarse con la ciudad y podrán comunicarse para distintos propósitos podrán comunicarse para contarnos lo que está pasando en la ciudad pero podrán comunicarse aparte para ayudarnos a construir las mejores políticas en la ciudad pero aparte podrán conectarse para realizar los servicios que tenemos que brindar en la ciudad de forma cada vez más eficiente por medios electrónicos Gabo la estamos concibiendo como una plataforma multicanal donde no sea solo una plataforma web sino donde la gente pueda interactuar desde sus entornos digitales naturales ¿a qué me refiero con sus entornos digitales naturales? tenemos a personas que normalmente se desenvuelven todo el día en redes sociales desde estos escenarios deberían tener la posibilidad de hablarle a la ciudad de participar en las decisiones de ciudad y co-construir con la ciudad aparte de algo queremos fortalecerla con procesos de analítica de datos con procesos de inteligencia artificial que cada vez nos permitan brindar mejores servicios a medida que aprendamos de las necesidades de las personas en la ciudad en ese sentido quisiera adicionar un tema con las zonas wifi y es actualmente ya hay una infraestructura de conectividad pública que cuando nosotros llegamos empezamos a ver que no necesariamente se usa de la mejor forma o no tiene uso y lo que hemos querido ver es que todas estas iniciativas de acceso público efectivamente como lo decías Margarita se peguen a un propósito que mejor que las zonas wifi por ejemplo en unos supercades se pongan se puedan poner efectivamente al servicio de ejercicios de participación ciudadana y de hacer trámites y servicios en línea y ese es el enfoque que estamos queriendo tener hay algo que tú mencionaste hace un rato y que lo traigo de vuelta a colación porque hay dos preguntas de ciudadanos que me parece que están directamente relacionados con eso y es la formulación de la política pública de TICS para Bogotá y allí lo primero que nos preguntan es ¿cómo los ciudadanos podemos participar en ese proceso de formulación de política pública? y lo que yo le debo decir a Agillo es que el proceso de formulación de política se hace con la ciudadanía desde las localidades y desde el proceso de la formulación de política pública de TICS pues vamos a estar con esos espacios para poder trabajar con los ciudadanos y las ciudadanas para que sean ellos los que nos ayuden a relevar las necesidades pero también a construir las soluciones a través de la política pública pero hay otra cosa en relación con la política pública Felipe que también nos están preguntando por el chat nos está preguntando Viviana Ramírez bueno y si yo tengo un proyecto de TICS ¿a dónde lo presento? ¿con quién lo comento? ¿cómo puedo discutir ese proyecto TIC? ¿qué podríamos responderle a Viviana? Sí, Viviana pues desde la alta consejería TIC tenemos el correo ya ahorita si quieren lo dejo acá pero me pueden escribir a mí directamente feguzmanr arroba alcaldía bogotá.gov.co siempre estamos atentos a recibir todas las iniciativas ciudadanas y las propuestas porque sabemos que esto lo tenemos que construir colectivamente pero aparte todo cuando empecemos el proceso de construcción de la política pública una vez que he formulado nuestro plan de desarrollo los invitaremos a participar en todos los espacios virtuales presenciales y de construcción colaborativa que haremos esto no va a ser una política que insisto construyamos entre pocos tenemos que ponernos de acuerdo de qué significa un territorio inteligente para Bogotá entre todos para que efectivamente la forma como pensemos la implementación de la tecnología se ponga al servicio de estos cambios y de estas transformaciones que necesitan los territorios y las comunidades pero cualquier propuesta directamente muy bienvenido Felipe ¿por qué no le repetimos a Viviana tu correo electrónico? porque creo que lo dijiste un poco rápido para que todos claro que sí fguzmán r arroba alcaldía bogotá punto gov punto co fguzmán r arroba alcaldía bogotá punto gov punto co y ahí siempre estaremos súper atentos a todas las propuestas ya les puedo anticipar que mucha gente ya nos ha escrito ya hemos venido trabajando en las redes sociales de la consejería también estamos súper atentos siempre a recibir todas sus opiniones porque eso es la forma como queremos construir la visión de transformación digital para la ciudad Felipe y en el marco de nuestro nuevo plan de desarrollo y de la propuesta de plan de desarrollo ¿cómo estamos pensando eso del manejo de las redes? ¿cómo vamos a utilizar las redes para efectivamente volver a Bogotá una ciudad más inteligente o vamos a poner las redes al servicio de estas agendas de transformación digital de los diferentes sectores? La alcaldesa lo plantea de una forma que yo creo que es lo más ejemplarizante y es las redes ya es donde está pasando gran parte de la comunicación de los ciudadanos también pasan cosas que no son tan chéveres en las redes pero digamos que nosotros somos unos fieles creyentes de que las redes pueden ser ese espacio donde se dé la mejor conversación la conversación más constructiva y colaborativa de la ciudad donde efectivamente podamos tener los insights más valiosos por parte de los ciudadanos respecto a lo que está pasando en la ciudad y que es ese canal donde podemos realmente llegarle a las personas con lo que necesitamos en ese sentido estamos haciendo distintas iniciativas que nos permitan leer efectivamente lo que está pasando en redes sociales y nos permitan responder efectivamente como distrito ante esas necesidades que son planteadas por los ciudadanos en las redes Felipe eso entonces también quiere decir que las nuevas tecnologías se nos vuelven una herramienta no solamente para hacer seguimiento de lo que está haciendo la administración pública sino también para que la administración pueda generar espacios de transparencia y de rendición de cuentas a los ciudadanos sin duda alguna la tecnología en nuestro concepto de GAO la tecnología la ponemos al servicio de la transparencia en términos de que la gente pueda acceder a la información de lo que hacemos pero aparte se vuelve al mayor aliado para realizar control a lo que estamos realizando la tecnología se vuelve el principal herramienta para generar una participación efectiva e incidente en la toma de decisiones de ciudad la tecnología se vuelve un canal muy eficiente para generar dinámicas de innovación abierta co-creación y solucionar problemas de ciudad colectivamente y la tecnología se vuelve el mejor canal para construir los mejores servicios al ciudadano por parte de las entidades la tecnología siempre la vamos a ver en el distrito no existirá una sola iniciativa donde cualquier proyecto de tecnología o transformación digital no se ha visto y puesto al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos y de vincularlos como actores influyentes en la dinámica de ciudad bien nos hace enrique la pregunta ya Mintic viene trabajando con el Icontec en convocatorias para fortalecer las capacidades y los conocimientos de las personas en nuevas tecnologías ¿cómo viene cómo piensa la alcaldía que esas personas que ya tienen unas capacidades se pueden vincular a estos procesos listo y entonces efectivamente el Mintic durante años ha venido generando unos incentivos para esas capacidades nosotros actualmente en la alcaldía estamos empezando a generar con los distintos sectores la identificación de necesidades que se requieran de perfiles especializados en distintos temas para poder soportar la implementación de sus agendas de transformación digital aprovecho y les digo y les hago la invitación a través de Talento No Palanca estamos siempre recibiendo las hojas de vida mediante las cuales estamos haciendo procesos de selección para nuestros equipos de trabajo en términos de poder acompañarnos en esas agendas personalmente hicimos un ejercicio en la alta consejería buscando dos perfiles que necesitamos y fue una sorpresa ver que no había gran oferta digamos que es una sorpresa en términos de sabemos que tenemos una gran brecha de talento relacionado con estos temas en el país pero casi que mi respuesta sería súper bienvenidos a poner sus hojas de vida en Talento No Palanca desde ahí estaremos haciendo distintos procesos de selección para necesidades específicas por parte de las entidades para poder acompañar nuestras agendas de transformación digital En relación con transparencia y con rendición de cuentas también hoy nos están preguntando ¿cómo vamos a utilizar las nuevas tecnologías para generar espacios de rendición de cuentas en relación con las donaciones ciudadanos y las ciudadanas en este proyecto y las empresas y diferentes organismos de cooperación internacional en esta crisis que estamos teniendo en este momento y allí yo me permito responderle a la persona que nos pregunta es que la ruta que estamos diseñando para la recepción y la canalización de las donaciones tiene por supuesto establecidas dos estrategias muy importantes la primera es una estrategia de seguimiento en la ejecución de esas donaciones para garantizar que las donaciones se utilicen efectivamente para lo cual fueron definidas las donaciones pero segundo por supuesto estaremos estableciendo un mecanismo que nos permita informarle a los donantes cómo fueron ejecutadas sus donaciones puedan tener toda la información respecto de cómo se están dando trámite a esas donaciones creo que allí las nuevas tecnologías y las herramientas que tenemos a la mano disponibles y que están siendo lideradas por la alta consejería pues son muy importantes para garantizar que podamos mantener a los ciudadanos informados de la mejor manera de manera permanente Arturo Gómez nos está haciendo otra pregunta y dice que no le queda claro eso de revolución 4.0 o tecnología 4.0 que si por favor podríamos explicarle un poco más detalladamente eso que quiere decir claro que sí digamos que todo este entorno actual a nivel nacional y mundial de desarrollo tecnológico de aprovechamiento de la tecnología algunos lo están enmarcando como que son las tecnologías de la cuarta revolución industrial y nos referimos a que el mundo sus ciclos de producción y de generación de riqueza han estado marcados por distintos usos de tecnología pasamos por el impacto que tuvo las máquinas de vapor por después los procesos de generación fordista y de automatización básica de procesos después empezaron los computadores como lo que llamamos la tercera revolución cuando los sistemas ingresaron a las cadenas de producción y hace un par de años venimos hablando de la cuarta revolución industrial donde realmente el mayor valor en las economías y en las sociedades se está generando a partir de la analítica de datos del procesamiento de altos volúmenes de datos y de tecnologías disruptivas como todo lo que tiene que ver con internet de las cosas computación cuántica es decir estamos en un momento en el cual contamos con tecnologías de que generan altísimo valor a las economías y a las sociedades y son estas de las que queremos sacar el mayor valor posible no te escucho margarita qué pena margarita no te escucho sin el micrófono entonces lo que Felipe nos está contando es que ese 4.0 hace referencia a que estamos en un momento diferente a la revolución industrial la primera revolución a vapor y que lo que nos lleva a ese 4.0 es que hoy la revolución está y se está dando a través de las nuevas tecnologías de acuerdo tal cual de acuerdo tal cual por eso me refería que hoy por hoy hablar de revolución 4.0 nos referimos a economías y dinámicas sociales que cada vez más se basan en el en el aprovechamiento de los datos en la analítica de datos en procesos de procesamiento avanzados de datos y en la captura de información a través de tecnologías como de internet de las cosas en el aprovechamiento de tecnologías como la impresión 3D es decir tenemos un un marco de 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 tecnologías disruptivas nuevas que están generando un alto nivel de valor en la sociedad y es eso de los que queremos sacar el mayor aprovechamiento tenemos una gran cantidad de preguntas aquellas que no alcancemos a contestar en vivo cuenten con que se las vamos a estar respondiendo de manera directa porque agradecemos muchísimo la gran participación que hemos tenido en este Facebook Live en el día de hoy quiero digamos no quiero cerrar a Felipe de manera muy rápida como hoy estamos todos enfrentados no solamente nosotros como adultos en términos de teletrabajo sino también incluso nuestros hijos y nuestras hijas en edad escolar o en edad universitaria también están enfrentados al uso de estas nuevas tecnologías para realizar las tareas que cotidianamente realizábamos de manera presencial esto del teletrabajo de estudiar en casa a través de mecanismos virtuales Felipe porque no nos hablas un poco de eso Sí y de antemano por ejemplo el sonido ambiente que escuchan ustedes es yo estoy teletrabajando tengo mis dos hijos en la casa en este momento y mi esposa mi esposa en una teleconferencia mi hija en una clase y mi hijo gritando ante un programa de televisión efectivamente esta dinámica está generando que tengamos que tener distintos patrones de comportamiento no solo en nuestras actividades que realizábamos normalmente sino en la forma como nos estamos relacionando en todos nuestros entornos hoy por hoy el reto de uso y aprovechamiento de tecnología en las casas por ejemplo en esta coyuntura lo estamos teniendo todos lo estamos teniendo desde lograr tener un uso responsable y productivo de esa tecnología es decir que efectivamente no estemos cinco personas en cinco pantallas viendo transmisiones de Netflix a las 11 de la mañana porque si no muy probablemente la red no nos va a servir para efectivamente realizar las tareas que debemos realizar en términos de nuestro teletrabajo o la tele o las clases que tienen que atender nuestros hijos el segundo es efectivamente darnos cuenta de cómo debemos acompañar estos procesos de apropiación de tecnología mi hijo de dos años y tres meses está teniendo todas las mañanas una charla de media hora con su profesora del jardín para no perder el saludo y el contacto con sus docentes para cuando vuelvan no sea traumático eso ya empieza a mostrarnos el cambio distinto que vamos a tener en nuestras dinámicas sociales con la acelerada implementación y uso de las tecnologías nos genera retos gigantes a todos en términos de poder definir patrones usos reglas caladas de uso de estas tecnologías pero sin duda nos está permitiendo acelerar de forma muy interesante el aprovechamiento de estas tecnologías para generar ambientes más productivos y generar valor en los procesos educativos de nuestros hijos complementando con todos estos recursos claro que sí o sea que ya estamos en eso de educación 4.0 y economía 4.0 y tenemos que seguirnos preparando en esa dirección y generando mejores capacidades para lograrlo de manera efectiva pero creo que también y para cerrar las nuevas tecnologías en casa y en familia nos permiten unos espacios maravillosos como la visita a museos la visita a escenarios diferentes que no los podemos visitar presencialmente pero que virtualmente podemos acceder a ellos sí que sea esta la oportunidad de quedándonos en casa siendo los mayores aliados para la atención de esta crisis sanitaria aproximarnos a todas esas maravillas que nos ofrece el mundo digital tenemos posibilidad de efectivamente en oferta cultural acceder a un montón de recursos que están saliendo la UNESCO liberó toda su biblioteca Amazon ayer hizo el aviso de que suspendía las suscripciones alrededor de toda su oferta de libros y audiolibros para que la gente pueda tenerlos están abriéndose las visitas virtuales por parte de todos los museos en el mundo es decir culturalmente tenemos una oferta pero no queda ahí hoy por hoy tenemos una gran oferta a nivel distrital nacional y mundial por ejemplo en todo otro tipo de servicios hoy podemos hacer mercado de las plazas de mercado hacer mercado de varios de los supermercados a través de las plataformas digitales podemos evitar el uso de efectivo usando mecanismos de pago digital y pago electrónico podemos efectivamente hacer nuestros trámites y servicios a través de plataformas electrónicas que ya están habilitadas todos los usos que normalmente consideramos en nuestros hábitos hoy por hoy podemos verlos no sé si en la iniciativa de la Orquesta Filarmónica de Bogotá grabando un concierto cada uno de los miembros de la orquesta desde su casa y poniéndolo en plataformas abiertas para los ciudadanos es el momento de aproximarnos a hacer el uso el mayor uso y aprovechamiento de las tecnologías y aparte teniendo a nuestros hijos cerca acompañarlos en que hagan ese uso de la mejor manera claro que sí ese uso de las tecnologías tenemos que tener claro que como familia nos puede acercar si lo manejamos de buena manera en vez de nos puede permitir compartir en familia también unos espacios maravillosos y ese uso de las tecnologías también nos sirve para otra gran cantidad de cosas y voy a mencionar la primera es recuerden todos aquellos a los que no les hayamos respondido la pregunta en vivo que vamos a responder todas sus preguntas a través de la página web de la Secretaría General de la www.alcaldiabogotá.gov.co yo creo que allí vamos a responder todas las preguntas que no hemos logrado responder en este momento pero también quiero invitar a todos aquellos que han estado con nosotros en este Facebook Live a que entren a www.bogotá.gov.co y continúen participando en la formulación de nuestro plan de desarrollo allí en esa página que les acabo de decir encuentran unas herramientas de participación que para nosotros son muy importantes que ustedes diligencien porque nos permiten conocer más a fondo cuáles son sus comentarios en relación con nuestro plan de desarrollo para poder recogerlos e incorporarlos en la última versión del plan que es la que vamos a poner a consideración del Consejo entonces invito a todas y a todos a que entren www.bogotá.gov.co y sigan participando en la formulación del plan de desarrollo pero también en esta coyuntura los invito a que no dejen de pasar por www.bogotásolidariaencasa.gov.co y nos acompañen con donaciones en dinero que nos van a permitir atender a las familias más vulnerables aquellas familias que hoy no están recibiendo ingresos por cuanto no pueden salir a la calle a realizar sus trabajos diarios que son de carácter informal y con las donaciones que ustedes nos realicen en www.bogotásolidariaencasa.gov.co www.bogotá.gov.co vamos a poder atender a cerca de 450 mil familias en Bogotá están en inseguridad alimentaria por cuenta de que no pueden generar los ingresos como lo hacen allí tenemos otra muestra de cómo las tecnologías las nuevas tecnologías de información nos permiten consolidar comunidad ser solidarios generar tejido social y construirnos como una mejor sociedad muchísimas gracias a todos los que han participado todas las respuestas que nos dimos en vivo las estaremos dando a través de los medios virtuales y les agradecemos que nuevamente les digo entren a www.bogotá.gov.co y contesten nuestra encuesta con el plan de desarrollo Felipe muchísimas gracias y te pido entonces que sigan esta conferencia virtual en este momento muchas gracias Margarita muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando hoy simplemente quiero cerrar reiterando esta invitación en Bogotá territorio inteligente es algo que tenemos que construir entre todos agradezco enormemente al ecosistema digital de la ciudad a todas las empresas a todas las organizaciones que vienen trabajando por la transformación digital en la ciudad hace muchos años partimos de construir sobre lo que ya está construido no nos vamos a reinventar la rueda y a partir de eso vamos a lograr generar las condiciones necesarias para que en Bogotá en un territorio inteligente tengamos las condiciones para que los ciudadanos tomen diariamente las decisiones más inteligentes conscientes y transformadoras muchas gracias Margarita muchísimas gracias Felipe muchísimas gracias a todos quedémonos en casa cuidémonos a nosotros mismos cuidemos a nuestra familia cuidemos a nuestra comunidad quedándonos en casa un abrazo muy fuerte para todos y espero que se junten con nosotros el lunes para que sigamos con nuestros Facebook Live relacionados con la construcción de nuestro plan de desarrollo gracias